El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que los legisladores del Partido Demócrata realizan otra campaña errónea en la que aseguran que Rusia lo respalda para su reelección. Los demócratas en el Congreso están lanzando otra campaña de información errónea diciendo que Rusia me prefiere a cualquiera de los candidatos demócratas, difundió en su cuenta de Twitter. La noticia de una supuesta injerencia de Moscú en las elecciones estadounidenses, donde Trump busca su reelección, fue difundida por el diario The New York Times tras citar a funcionarios de inteligencia y su advertencia de la intromisión para apoyar la reelección de Trump. Trump ha acusado previamente a los servicios de inteligencia por estimar la interferencia de Rusia en 2016 al llamar la conspiración de estado profundo que intenta socavar la validez de su elección. Los republicanos han acusado a las agencias de oponerse a Trump, pero los funcionarios rechazan esas acusaciones al asumirse como no partidistas, reportó el diario estadounidense. Por último, Trump se burló de las primarias realizadas en Iowa en la Asamblea del Partido Demócrata y dijo después de dos semanas no han podido contar sus votos, además de calificarla como un engaño.